Los pantalones jeans para cualquier ocasión, pero ahora hay una nueva tendencia, así es, porque esto lo podemos combinar con blusas, con chalecos, con chaquetas, con shorts, así es, definitivamente esta es la moda actual que brinda un atuendo descomplicado, pero elegante, pudiéndolo combinar perfectamente con accesorios para que le den un giro de textura a este tenis. Desde finales del 2013 comenzó a aparecer la moda jean o también conocida como denim, tomando gran fuerza en lo que va de este año, generalmente estábamos acostumbrados a utilizar jean para cualquier ocasión, pero ahora las blusas, chalecos, chaquetas e incluso crop tops en estilo denim es lo que predomina. La moda de jeans, como tú lo dijiste, estaba golpeando fuerte en el 2013, pero remató ya en el fin de año y hoy por hoy puedes encontrar prendas no solo de la parte inferior, sino superior, y como tú sabes que el jean tiene varios colores de desgastes, eso es lo que hace al jean tan versátil. El Indy con blusa manga larga es lo que más acogida ha tenido en esta moda, combinándolo con diferentes texturas y sin tener que utilizarlo con un pantalón jean. Depende del gusto y del estilo, o sea, ya sabes que hoy por hoy nada es una regla en la moda, o sea, si tú tienes tu estilo y tú dices, bueno, yo me voy a poner una manga jean, una manga larga, con una camisa jean manga larga, y me pongo hasta del mismo color la parte del jean de abajo, o sea, el pantalón del mismo color o lo combino, pero qué tal si lo remango, como lo tengo yo puesto y le doy como un poco más de estilo. Y veo, no es como que me puse la camisa y ya, sino que le di un poco de mi personalidad al look. Si se acuerdan, antes la chaqueta, el chaleco de jean era así de grande y así de largo, pero adecuándolo a la silueta que está de moda ahora, que es a la cintura un poquito baja, ceñido, si tú quieres todo lo botonas, te lo pones con jeans, con faldas, con vestidos, lo dejas abierto, me voy a un picnic, salgo por la noche, soy la reina de la noche, o sea, ¿me entiendes? O sea, me lo pongo con tacos, o sea, tienes para divertirte con un chaleco. En plena moda de las crop top, las estilo jean, por supuesto, no pueden faltar, algunas con un tono más oscuro o incluso otras más claritas, que pueden combinar perfectamente con un pantalón hasta la cintura, para aquellas mujeres que desean disimular un poco la pancita. Y para completar un outfit jean, no podemos dejar de lado los shorts, pero ahora complementándolos con detalles de bordados a los lados, dándole un toque más romántico. O sea, más que todo es eso romántico, ya está bastante desgastado, es eso lo que te da un aspecto desgastado, vintage, de antaño. Y ahora, como tú lo tienes ahí en tu look, que tienes puesto, por el hecho de que sea jean, no quiere decir que no usemos accesorios, lo podemos combinar perfectamente con accesorios. Sí, es verdad, depende de la ocasión, si es de día, si es de noche, me pongo tacos, me pongo unos flats, unas sandalias, exacto, puedes combinar con short, camisa, de color, cambiar, o sea, es tan versátil el jean. Con collares, aretes. Esta es la moda jean que se impone con fuerza. Puedes agarrar un pantalón viejo que tengas en casa, cortarlo y armar un short a la moda. Lo importante de esto es que vayas viendo cuál es el estilo que va más contigo y te contagies de la moda jean.